Me encuentro junto a Karim Farfán, actriz colombiana, radicada actualmente en Los Ángeles, quien también fue invitada a ser parte de esta gran fiesta fílmica, la tercera edición del Festival Internacional de Cinehuacil. Karim, qué gusto tenerte acá. Ay, gracias. Yo estoy muy feliz de estar representando a mi país, Colombia, en este bello país de Ecuador, y la verdad que felicitaciones, el festival está increíble. Sí, qué bueno. Cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viviste? ¿Las expectativas? ¿La gente? ¿El público? ¿Cómo viviste toda esta fiesta por ser la primera vez que estás acá, no? Sí, es la primera vez en esta tercera edición y la verdad me pareció increíble los trabajos. Creo que Ecuador tiene mucho potencial. Creo que por fin este talento ecuatoriano está despertando y para mí, o sea, es representación de la gente latina. Así que yo estaba así emocionada. Tenía como que tantas emociones revueltas, porque para mí es tan lindo que las personas sigan sus sueños y que todo empiece con una idea y se materialice. Es increíble. ¿Cómo viste las proyecciones, lo que viste, los ganadores, lo que se proyectó? ¿Cómo viste en general todo el material audiovisual que se propuso aquí dentro del marco del festival? Me parece que tiene demasiado, demasiado potencial. Creo que, no sé, como te dije, creo que es mágico, que han hecho magia y me siento muy emocionada de haber sido testigo de todos esos trabajos que se hacen con amor. Se nota que se hicieron con mucho esfuerzo, con mucho amor. Estoy emocionada. Qué bueno, esa emoción la compartimos y nos sentimos también reflejados en ella. Cuéntanos un poquito dentro del proceso de la clausura, de la ceremonia, ¿cómo viste el tema de que los niños iban a entregar la iguana adorada a los ganadores? ¿Cómo viste ese elemento particular del festival? Increíble, increíble. O sea, era tanta ternura y ver cada personalidad en miniatura, muy buen elemento. Qué bueno. Palabritas para la gente que ha seguido el festival, que lo sigue desde que iniciamos y que seguirá, porque cada vez hay más gente que se suma a este proceso. Palabritas ante la cámara, ¿qué quieras decir? Ok, perfecto. Bueno, les quiero decir que muchas gracias por seguir. ¿Dónde está la...? A ver, ¿dónde tengo...? Aquí. Abajito de la luz. Ok, perfecto. Perdón, es que estaba muy... Está muy fuerte. Sí, estaba fuerte y no la veía. Pero, bueno, muchas gracias a todos los seguidores de la tercera edición del Festival de Guayaquil. Sigan apoyando, por favor. Es la única manera que los proyectos salgan adelante. Así que muchas gracias y síganos. Hasta el próximo año, el abril, ¿no? Del 2018 empiezan. A convocatoria. Exactamente. Entonces los invito, crean, imaginen, sigan sus sueños, arranquen. Bueno, se viene la cuarta edición, el 2018 desmediante, con las mismas expectativas y con ganas de superar y de traspasar todo lo que hemos tenido ahora. Muchas gracias, Karin. De nada. Bendiciones. Igualmente. Éxitos y, bueno, que así mismo te vaya súper bien en todo lo que hagas en tu vida. Muchísimas gracias. Se te agradece. Listo. Nosotros seguimos con más aquí en el Festival Internacional de Cine de Guayaquil.